Ingresamos al Instituto Superior Nuevo Siglo que abre sus puertas para mostrarnos el último de sus emprendimientos, La Ventana, un showroom que vale la pena. Bueno, hoy queremos invitarlos a que conozcan la nueva propuesta del Instituto Nuevo Siglo que hemos bautizado con el nombre La Ventana, que es justamente un lugar pensado para generar más oportunidades para nuestros estudiantes. De dar a conocer sus marcas y mostrar un poco al público algunas de sus producciones. ¿Eso quiere decir que es abierto al público? Sí, cualquiera puede venir a visitarnos, por eso los estamos invitando a que nos conozcan. Justamente también lo que queremos es contribuir al desarrollo de sus prácticas profesionales, ¿no es cierto? Siempre decimos que esta carrera del Instituto Nuevo Siglo tiene rápida salida laboral y esto tiene que ver con eso. Justamente, bueno, sí, esta idea surge como iniciativa de la carrera de diseño de indumentaria y bueno, es justamente para que los chicos empiecen a desarrollarse y dar a conocer lo que hacen y de esta manera le brindamos una herramienta más justamente para eso. ¿Cómo marcha el cursado de esta carrera de diseño de indumentaria? Bien, vienen muy bien, muy motivadas, ya tenemos algunas de las chicas que están de segundo año que ya están exponiendo sus cosas y van a ir rotando, así que todas están entusiasmadas y todas van a participar, van a tener su lugar. Y marcha bien, los esperamos a los que quieran sumarse para el año que viene, las inscripciones igualmente ya están abiertas, así que los invitamos. ¿Es una carrera que está estructurada en cuánto tiempo, con cuántas materias? Son tres años dura la carrera, es una tecnicatura, los títulos son oficiales de validez nacional, así que tiene todos los requetimientos de una carrera terciaria, digamos. ¿De acá a fin de año qué les queda? ¿De acá a fin de año, bueno, apostamos al showroom y apostamos a nuestro desfile de cierre de ciclo, que seguramente será en diciembre como fue el año pasado.